Buenos días, dos lonchas de jamón con dos tostaditas de pan con tomate y el café con leche. Día jueves, día 17 de la dieta, no sé si 17, creo que sí, pero no me acuerdo. A medioda mañana, dos mandarinas, una nuez y el yogur. 200 gramos de espárragos blancos con 100 gramos de jamón y una pizca de mostaza. Para cenar, huevos con atún, huevos duros con atún. Esta tarde he merendado, porque no lo he grabado, dos mandarinas, una nuez y un yogur 0% calorías. A comer que tengo un hambre que me muero. Hasta luego.